muy buenas a todos ya estamos por aquí otra vez y os traigo otra recetita para hacer en estos días que estamos tan aburriditos en casa y por supuesto decir lo que digo últimamente por favor quedaos en casa y hoy vamos a hacer una recetita de las que nos gusta buena bonita y de esa que nos gusta ayer hice un caldo de pollo y al caldo de pollo les puse un poquito de pollo de de bacon ahumado y de jamón y bueno pues esto lo que me ha sobrado con la pringada la pringadita que a todos nos gusta después de comernos el caldito y esto es lo que me ha sobrado y estaba aquí digo bueno que hago que hago croqueta si puedo hacer croqueta pero me van a salir croqueta para un regimiento y el congelador pues no vamos no tengo tapa el patata y digo bueno que puedo hacer que puedo hacer y se me ha ocurrido hacer unas esferitas rellenas que eso va a estar muy rico muy muy rico para eso y que vamos a necesitar pues los ingredientes más básicos es evidentemente la carne y unas patatitas así que comenzamos lo primero que vamos a hacer es cortarlo todo como veis aquí tengo el pollo el jamón y el bacon lo tengo cortadico y las patatas también las he cortado yo las he cortado en cuadritos porque lo que voy a hacer es un puré un puré de patatas y bueno pues a la hora de machacarla a mí me cuesta menos si las corta cuadradito pero vosotros lo podéis cortar de la manera que más sencillo resulte yo le voy a echar un poco de sal al agua vale y bueno ahora estaba pensando que esto podría quedar muy bien también el relleno con un huevo duro entonces lo que voy a hacer es poner un huevo un huevo duro un perdón un huevo a hervir y nada pues esto es muy sencillo ponemos agua al huevo y un poquito de sal para que la cáscara salga con más facilidad y nada esto al fuego bueno pues ya tenemos las patatas yo no os digo tiempo porque yo lo que voy haciendo es pinchando las patatas y cuando veo que están blandas es cuando la saco y el huevo yo cuando veo que ya ha consumido bastante agua como veis que lleva por lo menos 15 minutos tranquilamente hirviendo el huevo pues entonces cuando lo saco a mí al puré antes de machacarlo cuando todavía está caliente evidentemente me gusta ponerle una cucharadita de margarina también le podéis poner mantequilla en el caso que no le queráis poner ninguna de las dos cosas le podéis poner un poco de aceite de oliva eso ya cada uno lo que le guste o si no os gusta ni una cosa ni la otra pues agua hay agua no le es perdón si no os gusta ni una cosa ni la otra no le pongan nada entonces yo voy dejando que se vaya derritiendo un poquito la margarina y voy machacando bueno pues ya tenemos aquí que ya he mezclado el pollo el bacon el poquito de huevo el jamón tenemos el puré y qué vamos a hacer pues vamos a coger con una cuchara con una cucharita de estas de sopa vamos a coger un poquito de puré nos lo vamos a poner en las manos las manos siempre bien lavadita por favor las manos muy bien lavadita nos hacemos aquí como una especie como de planchita no nos interesa tampoco hacer bolas demasiado grande y por eso por no pongan mucha pero bueno una cosa medianamente interesante y ahora cogemos un poquito de pasta de ésta la metemos aquí dentro y hacemos una bolita me paso echando pasta pero bueno no pasa nada me paso un poquito metiéndole condumio porque a mí me gustan que las cosas tengan condumio porque si no no saben nada pero bueno vamos aplastando aquí vamos haciendo bolitas vamos haciendo bolitas poquito a poquito así vamos tapando un poquito por aquí por allá lo veis como va quedando eso sí que guardia un poquito hay que guardia un poquito pero nos lavamos muy bien las manitas y ya no habrá problema para guardia un poquito esto si no si nos gusta la idea de esto pues os ponéis unos guantes y ya está lo veis hacemos una bolita con todo bueno pues aquí como veis tengo todas las bolitas hechas y ahora lo que vamos a hacer es pasarlas por el huevo yo el huevo antes de partir lo he puesto un poquito de sal pero esto ya al gusto de cada uno y nada la vamos a lo vamos a pasar por el huevo y lo vamos a empanar lo metemos en pan rallado y lo empanamos vale pues una vez que las hemos empanado pues a freírlas la podemos freír pues yo lo voy a hacer en aceite de girasol pero vosotros la podéis hacer en el aceite que más os guste o que utilicéis habitualmente bueno pues esto hay que hacerlo con el fuego bastante bastante caliente yo tengo el fuego ya veis que me echo un poquito de humo lo tengo bastante caliente y esto es muy sencillo el tiempo de cocción es muy rápido porque si lo dejáis demasiado tiempo empezará a deshacerse la patata vale veis que ya se ha puesto dorado por ese lado pues ya le dan la vuelta damos la vuelta que se dore por el otro lado que se dorará en un segundito se pondrá doradito en un segundito lo veis y para afuera bueno pues aquí tenemos las bolitas de patatas rellenas y bueno pues mirad los ricas que quedan os abro una mirad lo blandita y mirad lo bien que queda y los ricos pues nada ya de deciros pues un poquito lo de siempre suscribiros darnos like compartirnos si no queréis perder ningún programa darle a la campanita al lado de suscríbete quedaos en casa todo nuestro cariño para todo el que haya perdido alguien en estos días que está siendo horroroso y cuidaos muchísimo un besito un besito todavía más grande para todo el que esté malito y hasta el próximo programa